miren aquí vamos le tapó el aire al porque está un poquito fuerte el aire así pero esta es una parte de lo que tenemos aquí en veracruz bueno estoy a buscar el río no verdad churro ay! delante del churro el churro el de sustanis amarillos yo vengo aquí miren ahorita salgo al cuadro por aquí estamos hoy dominguito si es está bonito tarde con mi flota y yo vengo aquí atrás de ellos así porque si no pega el aire el aire aquí venimos la yuquis que ya me suena el suena el este aire pero bueno es que no me suena la yuquis miren para que vean ahí esa de veracruz así es la yuquis la yuquis la yuquis pues está alta la marea ahorita porque este se ve que toda la la orilla de la playa está invadida por así es es ¿cuna vez allí?